Tu café con leche de soja calentica. Gracias María. ¿No te apetece comer nada? Que tengo unas porricas recién hechas muy ricas. No, es que no tengo mucha hambre. Gracias. Es una pena muy grande el perder a alguien querido. Pero bueno, el duelo es que no tiene otra cariño. Tienes que pasarlo. Ya. Lo que pasa es que estos días lo llevaba bien. Demasiado bien a lo mejor. Y hoy me he despertado... Ella no está. Y... No sé, es muy raro todo María. Habrá días que lo lleves regular. Días que lo lleves un poquito mejor porque la vida sigue. Y habrá días muy duros. No te lo voy a negar y va para largo. Ya. Me imagino. Pero bueno, con el tiempo mejora mucho. Eso sí que te lo puedo decir. Verás como llega un día en que la recuerdas con una sonrisa en vez de con... con tanto dolor. Eso te lo prometo. Ojalá. Pues gracias por los consejos matutinos. Bueno, es que van incluidos en el precio de la consumición. Bueno, si el cliente quiere, claro. Oye, que me han dicho que al final te has quedado con el pub, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que necesitaba un cambio radical y ahí me he metido. Ya te contaré a ver qué tal. Bueno, aunque esto no es un bar de copas, el negocio es muy parecido. Si necesitas cualquier ayuda, cualquier pregunta, tú me llamas para que aquí estoy. Vale, gracias. Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Llego con mucho retraso? No, no, no. Estaba aquí hace un ratillo. Nada, estaba hablando con María. ¿Qué te pongo? Pues un cortado. Muy bien. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué tal la despedida ayer? ¿Las despedidas? Te acuerdas que eran dos. Había muchas chicas. Sí, sí. Bien, la verdad que muy bien. Las chicas yo creo que se divirtieron mucho. Y de verdad, gracias por haber estado ahí echando una mano, porque si no, a mí me da algo. Bueno, ya ves tú, yo tampoco hice gran cosa, ¿eh? El que se lo curró fue Jota. Menuda mano, ¿no? Con los cócteles. No, no, es un máquina con el negocio. Yo la verdad que me quedé flipando. Pero bueno, que tú también acercaste el hombro, o sea que... Gracias. Bueno, porque soy poli. Y te preparan para todo. Lo mismo asisto a un parto que organizó una despedida de soltera. Ah, bueno. Pero bueno, lo importante es que salió bien, ¿no? Sí, a ver. Le curramos como jabatas, pero hicimos buena caja. Las chicas me dijeron que igual le recomendaban el bar a sus amigas. O sea que muy guay. Publicidad gratis. Oye, pues cuidado. No se convierta el bar en el garito de moda de las despedidas de soltera, ¿no? Cambia el nombre. Llámale... Ahí te comas el altar. No me caso, payaso. O algo así. Hombre, estaría guay. ¿Te imaginas? Venga. Joder, lo que sería guay de verdad es que Miki se recupere cuanto antes. Eso sería brutal ya. ¿Cómo estás? ¿Ha hablado con él? Sí, le llamé. Me ha dicho que sigue con fiebre y que va a ir al hospital a ver qué le dicen. Pero bueno, el caso es que sigue de baja. Pues qué faena, ¿no? Sí, porque a ver, al final el tema de poner copas es un trabajo, pero es más liviano. Pero luego el festival que hay detrás de la barra, albaranes, facturas... Yo te ayudaría, ¿eh? Pero yo tampoco tengo mucha idea. Pues al final yo me pongo, me conjunto y lo saco. Gracias. ¿Y estás agobiada solo por el pub o por algo más? Mmm... Ah, pero es una tontería. Pero me lo puedes contar, ¿eh? Nada, bueno, que esta mañana me he puesto a revisar las cosas de Eva, que hay en casa, la ropa... Pues para ver un poco con que me quedaba yo, que... tiraba y... Es que no he podido seguir, es que se me hace muy costa arriba, es muy difícil y no... no soy capaz. Me imagino. Qué bonito este pañuelo. Sí, bueno, de hecho se lo regalé a Eva hace mil años. Como ella es muy coqueta, es no, era. Pues pensé que nunca se lo iba a poner y luego sí, resulta que la vi que se lo ponía para cuando tenía algún sarao o alguna cita. Y todos los años tiraba toda la ropa que tenía en casa y volví a reponer el armario. Entonces pues... ver que el pañuelo estaba me ha hecho ilusión. Porque igual lo ha guardado porque se lo regalé yo. Total, que tengo la casa llena de sus cosas, de su ropa y... es un percal. No. No es fácil desprenderse de las cosas de alguien que quieres. Nada fácil. Pero tienes que hacerlo. Tienes que cerrar esto y tirar para adelante. Ya pero ¿y qué hago con la ropa de Eva? Es que tampoco la puedo tirar. No, pero la puedes donar. Al centro cívico, por ejemplo, a la parroquia. Hombre, no es mala idea lo del centro cívico. Puedo hablar con Pati y decírselo. Claro. Aparte, si tú ves que la ropa tiene una segunda vida, te sentirás mucho mejor. Si quieres te ayudo con todo esto. Nada, no te preocupes. Lo hago yo. Cuando pueda. Que ahora evidentemente no puedo, pero lo hago yo. Nos vamos ¿no? ¿Qué? ¿Tienes suelto? Pues no. ¿Tú? Tampoco. Eh, María. ¿Me apuntas esto por fin? Claro que sí. No te preocupes. Chao. Chao. Gracias. Buen día, chicas. Bueno, pues esto creo que ya no lo vamos a necesitar. Joder, menos mal, ¿eh? Yo ya pensaba que no aparecía. Que la había atropellado un coche o yo qué sé, cualquier otra cosa peor. Me he puesto tan contenta cuando he sabido que la han encontrado. Sí, sí. A mí también, tía. Me da un subidón así como de pronto mogollón de alegría. Sí, sí. Oye, ¿y sabes algo más? ¿Cómo está la perra? Súper bien. Súper bien, sí. La he revisado el veterinario antes de devolverse la esmeralda y está todo genial. Y ella se ha llevado una alegría también porque llevaba sin dormir desde que supo que la habían secuestrado. Pobrecita. Pobrecita. Pero bueno, no te creas que se ha quedado con los brazos cruzados, ¿eh? Que entre ellas su hermana se han dedicado a poner carteles por todo el barrio, a subirlo en redes, a compartirlo. Sí, sí. Lo he visto que estaba todo el barrio lleno de los carteles estos. Unas cracks, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además los vecinos se han volcado un montón con ellas. Más majos. Qué bien. Oye, ¿y sabes algo más del rescate? ¿Cómo fue? ¿Han detenido a los ladrones o algo? Pues la verdad es que ni idea. O sea, solamente sé que Carlos te estuvo llamando ayer, pero no se lo cogiste. En sí que contactó directamente con la fundación. Sí, 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 sí. Es que ayer estuvo hasta arriba de trabajo, tía. Y bueno, como era un número desconocido, pues pensaba que serían los típicos teleoperadores que te están llamando todo el día. Es muy pesado, ¿sabes? Entonces no se lo cogí. ¡Pati! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Estoy aquí poniéndole al día sobre el caso de la perrilla? Bueno, lo poco que sé. ¿Tú sabes cómo la encontraron? Sí, un veterinario la reconoció y nos llamó de inmediato. Así que nos pusimos en contacto con la dueña. Bueno, la nueva dueña. Y la verdad es que alucinó bastante de enterarse que era una perra robada. Ah, ¿pero que no lo sabía? No. Vamos, eso creo yo. La pobre estaba bastante disgustada cuando le contamos todo. Además nos ayudó mucho facilitándonos una descripción muy detallada de la persona que le vendió la perra. Ah, ya ves. ¿Y con eso creéis que vais a poder encontrar al ladrón? En principio sí. Ahora tenemos que hacer una selección de los sospechosos con antecedentes que encajen en la descripción. A ver si hay suerte. Pues sí. ¿Y si no lo tenéis fichado? Bueno, pues la cosa se complica, claro. Sí, pero vamos que al final siempre acabamos dando con el ladrón de una manera u otra. Por cierto Alberto, ayer intentamos llamarte para informarte pero no cogías el teléfono. Sí, me lo ha dicho Paty. Es que estuve trabajando todo el día y como era un número desconocido pensaba que serían las típicas teleoperadoras que siempre te están llamando para venderte una línea o algo. ¿Y vais a seguir mucho tiempo investigando el caso? El que haga falta, no te preocupes. Así que no vamos a parar hasta quedemos con las personas que te amenazaron y secuestraron a la perra. Es un asunto muy grave. Sí que lo es, sí. Pero bueno, la buena noticia es que ha aparecido y todo está bien ya por fin. Chicos, os voy a dejar, ¿vale? Que tengo que entrar a currar. Nos vemos luego. Sí, vale. Hasta luego, Paty. Hasta luego, Paty. Adiós. Bueno, pues muy bien. Oye, ojalá que pilléis a los ladrones y que no sigan por ahí por la calle haciendo daño porque... Métela. Ya haremos con ellos, estoy segura. Claro que sí. Bueno, yo me voy a ir yendo que tengo unas cosillas. Oye Alberto, ¿te importaría venir conmigo a comisaría un segundo? ¿Ahora? Sí. Pero ya os conté todo lo que sabía, no tengo... Sí, lo sé, pero me gustaría enseñarte unas fotografías de unos posibles sospechosos. Ya sé que no les viste la cara, pero por si te encajan en complexión o altura. Sí, sí, claro, claro, vale. Ahora mismo tengo un compromiso. Si te parece me paso luego. Claro. ¿Sí? Cuando quieras. Vale, perfecto. Nos luego nos vemos. Chao. Iván, por favor dime que has conseguido identificar a alguno de los agresores de Máximo Peinado. Lidia, ¿dónde está? Por no contarlo varias veces. Pues se está interrogando a alguien, creo que relacionado con el caso. Pero vamos, tú cuéntame que yo le pongo al día. Bueno, pues de momento no hay nada nuevo sobre las agresiones a Muñiz, a Guado y a Peinado. He revisado las cámaras de las tres zonas, bueno, sobre todo la de la calle Céspedes. Pero no hay nada sospechoso y no sé, no hay nada tampoco en los días previos a la agresión. ¿No? ¿Y ningún grupo de chavales en actitud sospechosa? No, y si en realidad se dedican a localizar las cámaras, me estos disimulan muy bien. Porque bueno, he mirado las redes sociales y no hay relación en ninguna de las tres víctimas. Iván, pinta mal. Puede producirse otra agresión en cualquier momento. Tenemos que encontrar a los responsables antes de que vuelvan a atacar a alguien. Ya lo sé, pero es que no tengo de dónde tirar, no hay nada. Chicos, el caso de las agresiones se pone interesante. Tenemos a un testigo que no solo vio la agresión, sino que además la grabó en vídeo. ¿Ah sí? ¿Es al que estabas interrogando ahora? Ese mismo. Pero, vamos a ver, si la policía estuvo allí con la ambulancia mientras atendían a Peinado, ¿por qué no habló con nosotros antes? Bueno, porque es un hombre mayor y porque tenía miedo de que los agresores le vieran grabando la pelea. Por eso no dijo nada al pobre. Ya. ¿Y qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión? Eh, qué no, quién. Los hijos han aconsejado que viniera aquí a declarar. ¿Ya has visto el vídeo? Sí, lo he visto. No es muy nítido, pero las caras se ven bastante bien. Bueno, pásamelo. Y cotejo las imágenes con lo que hayan grabado las cámaras y también con las redes sociales. Y si no encontramos nada, tendremos que tirar del identificador facial. Venga, que seguro que pillamos alguno. Vale, ya te lo he mandado. Perfecto. ¡Chao, chicos! Chao. ¿Reconoces a este hombre como uno de los asaltantes? No, ya os he dicho que fue todo muy rápido. Iban con pasamontañas, no... Fíjate en los ojos. Eso sí que pudiste verlo. Ya os he dicho, fue todo muy rápido y no me dio tiempo a fijarme en los detalles. No me acuerdo, no lo sé. Alberto, a veces te sorprenderías de las cosas que somos capaces de recordar. Si nos esforzamos, por favor, observa la imagen. A ver si te refresca la cabeza. No, no lo sé. Pero no sé. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro, pero es que no sé qué más queréis que os diga. De verdad, ya os he contado todo. Alberto, Alberto, Alberto. Vamos a relajarnos, que nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Es que no sé qué más queréis, de verdad. Ya habéis encontrado a Cora, ¿no? No sé qué más queréis. Bueno, pero supongo que querrás que atrapemos a las personas que te atacaron, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Necesitáis algo más o puedo irme ya? Puedes irte ya, Alberto. Muchas gracias por todo. A vosotros. ¿Qué te ha parecido? A ver, está muy nervioso, pero eso no significa que esté implicado en el robo. Carlos, su comportamiento era muy raro. Si casi no se ha recriminado, seguir investigando. Bueno, eso sí ha sido extraño. Y esta mañana estaba más interesado en los detalles de la investigación que en el estado de la perra. ¿Te ha dicho por qué no nos cogió el teléfono? Que pensaba que era un spam. ¿Un spam? Sí. O sea, ¿estás pendiente de que la policía recupera a uno de tus perros y no respondes porque piensas que puede ser un comercial? Bueno, pero eso no prueba nada, Yolanda. Es que tendrías que haberle visto la cara esta mañana cuando le he dicho que no íbamos a parar hasta encontrar a la persona que secuestró el perro. Ha intentado disimularlo, pero es que se lo notaba muy nervioso. Siempre nos extrañó el modus operandi. Unos encapuchados a punta de pistola para robar a un perro. Además, en la UIT no han encontrado ni una sola grabación donde se muestre la furgoneta que se llevó a Cora. Ya, pero es que los ladrones podrían haber encontrado perfectamente otra vía de escape. Iván nos dijo que era un sitio con muchos puntos ciegos. Me acaba de mandar un mensaje a la mujer que compró a Cora. ¿Qué quiere? Esta mañana le he mandado una foto a Alberto a ver si es el hombre que se la vendió. ¿Y? Nada. No lo reconoce. Bueno, pues entonces... descartado. No, 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 Carlos. Igual puedo contratar un intermediario. Yolanda. De verdad, que para mí es un sospechoso, claro. Es muy extraño todo lo que me estás diciendo. Que este chaval se dedica a entrenar perros. Lo lleva haciendo desde hace más de diez años. Cobro una pasta por eso. Ya lo sé, pero es que algo no me cuadra. No sé, podríamos investigarlo un poco. No se tiene por qué enterar. Venga, vale. 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 Y así nos quitamos la duda de encima. ¿Qué te parece si hablamos con Paty, que es la que más le conoce? Voy a llamarla. Vale. Hola, Paty. Soy Yolanda, de comisaría. Llámame en cuanto puedas, ¿de acuerdo? A Carlos y a mí nos gustaría hablar contigo. Adiós. ¿Qué? Que vaya tono más serio, ¿no? ¿En serio? Hola, Paty. Soy Yolanda. Estoy llamando a dos de comisaría. Carlos. Se va a pensar que ella es la sospechosa. ¿Qué hago? ¿La llamo otra vez? No, 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 no. Ya no la llames. Ya no la llames. No, Carlos. Bueno, no te preocupes. Que sí, Miki. Sí, yo lo entiendo. Sí, de verdad. No te preocupes. Ya me preocupo yo por los dos. Que no, que es coña. Venga, cuídate, anda. Mesito. Chao, chao. Muy bien, pues todo lo gordo para mí. That's what she said. Muy bien. Buenas. Jota, ¿qué tal? Muy bien. Creo que sigue sin camarero. Justo acabo de hablar con él, con Miki. ¿Y qué tal está? Bien. A ver, está mejor. En dos días le dan el alta. Lo que pasa es que me pide volver a media jornada. Y a mí media jornada me parte. Bien. Pues igual deberías plantearte contratar a otra persona más. De hecho, lo pensé ayer. Esto dos personas cuando se peta es demasiado. Sí, sí lo he pensado. Pero voy a ir tirando yo sola. Porque no tengo dinero. Tendría que poner anuncios. Entrevistar a la gente. Ver aquí cómo se desenvuelven. No tengo ni pasta ni tiempo. Pues a mí se me ocurre una manera mucho más rápida de conseguir a esa otra persona. Ah, no, 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 Jota. No, a ver, escúchame. No, no, no. Escúchame, escúchame, escúchame. Beatriz. Aquí tienes a una persona con experiencia. Al que has visto funcionar a full. Al que conoces personalmente. Y es una máquina. No es por nada, pero es una máquina. Ajá. Vale. ¿Y tú por qué quieres currar aquí en el Moonlight? O sea, me refiero. Le tengo mucho cariño, pero es un pub de barrio. Tú has currado como Relaciones Públicas en Madrid. Imagino que tienes contactos. Ya, tengo contactos. Pero ¿sabes qué pasa? Que prefiero no tirar de ahí. Porque estoy en una nueva etapa de mi vida y prefiero que el ambiente de trabajo también sea nuevo. ¿Sabes? Ya. O sea, que igual acabaste un poco regulín con tus jefes. No, 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 no. Para nada. Al contrario. O sea, me llevo guay con todos ellos. Algunos son hasta colegas, ¿sabes? Pero que... Lo que te digo, que prefiero que no... Pues eso, que sea un ambiente nuevo, ¿sabes? Nueva vida, nuevo trabajo, nuevas relaciones... En fin. Vale. Que no quiero... Pero duda. Si son tan colegas, ¿por qué no les pides curro? No. No me quieres contratar. ¿No? Sé, Clara, no pasa nada. Pero que dejamos el tema y no te voy a estar tampoco mendigando curro. Ya está. No, no, no. Jota, no. Escúchame, escúchame. No es eso, pero me llama la atención. O sea, insisto. Esto es un pub de barrio normal y corriente y me genera curiosidad. Que de repente quieras currar aquí. Ya está. Eres preguntona, ¿eh? Soy muy pesada. Ya. Pero yo qué sé. Tómatelo como una entrevista de curro. Ok. Te voy a contar. Clara. En todos los trabajos donde trabajaba, se pasaba droga. Vale. ¿Y lo sabían tus jefes? Por supuesto. Se llevaban un porcentaje por vender en su caritos. Pero es el pasado. Ya hablamos de esto el otro día. Todos tenemos uno, ¿no? Sí. Yo no puedo escapar de él. No me siento orgulloso, pero no puedo huir. No, no. Es que no. Vamos a ver, Jota. Hay épocas en la vida donde cada uno, yo qué sé, se gana la vida como puede. Ya está. Pues sí. Y yo lo pagué bien caro. Porque mi familia cuando se enteró dejó de hablarme. Pues lo, lo siento, tío. No, no lo sabía. No quería remover esta historia tan complicada. Pues muy complicada. Porque además en mi familia es el doble de complicada porque todos son la caña. Mi padre, juez. Mi madre, jefa de enfermería y voluntaria en una ONG católica. Y mi hermana, una empollona que va para Boada. Y ahí, el Jota. Jota. Pasando drogo. Eso es. ¿Por eso te fuiste de Madrid? Claro. Mi casa era un drama. Insoportable. Mi viejo no me dirigía a la palabra. Mi vieja todo el día llorando. Mi hermana con ataques de ansiedad. Lo mejor que pude hacer fue pirarme. ¿Y has vuelto a Madrid por la familia o eso ya te da un poco más igual? La familia te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero igual, igual nunca te da. Yo sé que le ha cagado con los míos. Pero quiero arreglarlo. Y sé que no va a ser fácil, pero lo quiero intentar. Y por eso no quiero tirar de ninguno de los contactos que ya tengo. Porque sé el rollito que tienen y de eso quiero estar lejos. Si quiero que mi familia me perdone, me tienen que ver con un curro decente. Con un curro de verdad. Por eso quiero trabajar aquí. Porque aunque no te lo creas, a mí este sitio me gusta, Beatriz. Tú me caes guay, en serio. Y ayer trabajamos bien juntos, ¿o no? Sí, estuvo guay, ¿no? Sí, yo creo que lo llevaríamos muy bien. Vale, qué de información. Que conste que me parece muy guay lo que quieres hacer, Jota. Te lo digo de verdad. O sea, retomar el contacto con tu familia. Que lleves una carta de presentación distinta. Además, cambiar de vida no es fácil. Lo sé. Sé por qué lo digo. De verdad. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Que si me vas a contratar de camarero. Eh... Bueno, a ver. No sé. Todo el mundo se merece una oportunidad. Bueno, ahora mismo no estamos hablando de todo el mundo. Ahora mismo estamos hablando de... ¿Me vas a contratar de camarero? ¿O no? Te voy a contratar si llegamos a un acuerdo con la pasta porque si no... No, 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 no. Dalo por hecho. Vamos a llegar a un acuerdo. Te lo garantizo. Trato hecho. Trato hecho. Jefa. Empleado. Así es. Vale. ¿Puedes empezar ya? Sí. Claro. Guay. Venga. Pues... Hay que colocar esto, ¿no? Sí. Eh... Tienes esto bastante desordenado, Beatriz. Sí. Estoy de colocarlo por los alcoholes, ¿sabes? O sea, se colocan primero los... Bueno, de más a menos. Normalmente los whisky, los rones, las ginebras, luego a lo mejor los licores y ya al final los vinos. Ok. Es cuestión también de imagen. Como para que la gente cuando lo vea... Eh... Y también para ordenarte tú. Que cuando te pidan un whisky o algo, tengas todos los whiskys a mano y puedas decir ¿Qué te apetece más? ¿Una marca u otra? O sea, lo tienes hecho un desastre. Esto... Bueno, ¿me... ¿Puedo? Sí, 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 sí. Después de todo lo que ha pasado no está nada mal, eh. Ayer estuve en el Moonlight ayudándole porque la pobre tuvo dos despedidas de soltera. ¿Dos despedidas? Madre mía. Pobrecilla. Sí. Sí, sí. Al principio estaba un poco nerviosa, pero vamos, es que es normal hasta que no le pille el truquillo. Pero está ilusionada. Sí, bueno. Al principio todos los juros son difíciles hasta que le coges el truquillo. Además es la responsable de un par de copas, debe tener su aquel, eh. Sí, no te voy a negar que al principio no me hacía ninguna gracia, eh, lo del Moonlight. Pero ahora viendo cómo se desenvuelve, ni tan mal. Además, llevar un negocio te obliga a responsabilizarte mucho más que levantarte todas las mañanas. Así que me alegro mucho por ver. Aquí estáis. ¿Qué? ¿Tienes algo con nosotros? Sí, he estado currando a saco con la grabación que me disteis. Y los tengo, son cuatro amigos, los chavales son muy activos en redes sociales. ¿Y están fichados? Eh, no, pero como hago muy bien mi trabajo, aquí tenéis nombres, apellidos y fotos de la pandilla. Ah. Ah, también están las direcciones. Sí, la UIT, ya sabéis, siempre dando lo mejor de sí misma. Pues les vamos a poner los grillos en su casa. No, esperad que esto, esto no es todo. Los chavales graban las agresiones y las cuelgan en una red social con acceso restringido. ¿Graban las peleas? Pero ninguna víctima nos ha dicho nada de eso, ¿no? Lo más seguro es que no se dieran ni cuenta. En esos momentos están aterrados y lo único que quieren es salir vivos de allí. Sí, es lo más probable. He visto los vídeos de las tres agresiones y son un horror, eh. Vamos, que cuanto más gritan y cuanto más sufren, mejor se lo pasan los chavales. Bueno, pues con los vídeos que hoy mismo se han grabado ya los tenemos. Es una prueba definitiva. Buen trabajo, Iván. Eh, eh, no, que aún hay más. Sí, la red social con acceso restringido tiene un foro. Han quedado entre un par de horas en los billares Cartago. Y cito textualmente para elegir otro paleto y echarnos unas risas. O sea que les vamos a pillar con las manos en la masa. Eso parece. Vamos, que estoy como loco por trincar esos desgraciados. No más que yo, compañero. Venga, suerte y que no se escape. Por aquí. Muchísimas gracias, Yolanda. Nada, he pasado por la parra después de hablar con Patty en el centro cívico. ¿Y qué tal? ¿Te ha dicho algo sobre lo que sospechabas de Alberto? Básicamente que cree que es imposible que Alberto esté implicado en el robo de la perra. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba muy afectado cuando denunció el robo. Porque era consciente de lo importante que era Cora para Esmeralda. Básicamente que es imposible. Ya. Pero bueno, que no deje de ser una sensación de Patty. Que no lo considero una prueba para nada. ¿Y tú? ¿Tienes algo? Sí, algo tengo. Alberto ha tenido bastantes problemas económicos. Le han embargado la cuenta por multas de tráfico y por tener también multas con Hacienda. Hmm, interesante. ¿Y sabemos de dónde vienen los problemas de dinero? No, estoy trabajando en ello. Bueno, pues me pongo a ello también. Hola. Patty. Oye, perdón que venga así tan rápido. Es que creo que es importante. Sí, claro. Cuéntame, ¿qué pasa? Pues que justo después de hablar contigo me quedaba ahí con la mosca detrás de la oreja y justo me he acordado de que hay un chico en el centro cívico que colaboró con nosotros que tuvo una bronca que flipas con Alberto. ¿Una bronca por qué? Pues no lo sabía hasta ahora, pero es que le he llamado y me ha dicho que porque le debía dinero y no se lo ha devuelto. ¿Y le dio alguna razón para no devolvérselo? Sí, que tenía deudas más importantes. Deudas relacionadas con el juego. Parece ser que le gustaba mucho jugar al póker y apostar fuerte. No sé. Muchísimas gracias por la información, Patty. Es más importante de lo que parece. Sí. No sé, yo de todas maneras de verdad pienso que es imposible que Alberto haya secuestrado a Cora. Que es que él no puede hacer algo así, de verdad. Que no me cuadra. Bueno, ya lo veremos, Patty. Seguimos trabajando con todo esto. Muchísimas gracias por colaborar. Nada. Por cierto, ¿sabe si tiene familia o alguien que le conozca bien? Eh, sí. Yo conozco a su madre hace un montón de tiempo. Quizás podríamos hablar con ella. Claro. Si queréis os acompaño para que no se asuste. Sí, eso sería perfecto. ¿Queréis ir ahora? Sí, claro. Vale, pues os espero fuera. Gracias. Al final tenías razón, compañera. Ah, sin rencor, compañero. Ya sabes, a veces se gana, a veces se pierde. Oye, pero que era una broma, no te vayas. No, es que tengo que ir a informar a Durán. Porque necesitamos pedir una autorización oficial al juez para poder acceder a todos los movimientos de Alberto. A ver si mirando sus cuentas conseguimos ver algo extraño en ellas. ¿Quieres apostar? Contigo no, que estás en racha. Te espero fuera. ¿Está Barca por aquí? Eh, no. Pero si quiere le puedo ayudar yo. Pues no lo sé. Quería preguntarle cómo lleva el caso del robo de datos en la cadena de restaurantes. Se está encargando él, ¿no? Sí, afirmativo. Bueno, pues ahora mismo está la oficina central de la empresa. Por lo visto la cosa es más seria. Los hackers sabían muy bien lo que querían. Entraron en la base de datos de los clientes online y le robaron los números de las tarjetas. Menudo botín. Pues sí. La verdad que sí. A Barca está haciendo el volcado de los discos duros. Y esto es lo único que me ha contado. Vamos, que si quiere le digo cuando vuelva que le está buscando. Muy bien. Gracias. Una cosa. ¿Cómo llevas tú el caso Argos? ¿Has conseguido ubicar a Rosa Galvez? ¿Es Blue Demon? Bueno, pues estaba con ello ahora mismo y he encontrado algo que no me gusta nada. ¿El qué? Pues una mujer que se llama Igual acaba de fallecer en Gijón en un accidente de tráfico. Justo el día después de contactar Blue Demon conmigo por última vez. Ya, pero eso no significa que esa Rosa Galvez sea Blue Demon. No. No, al 100% no. Pero es una casualidad muy grande como para no investigarla. Bueno, de hecho iba a hablar con usted para ver si podíamos pedirle una orden judicial y registrar la casa de Rosa Galvez. ¿Para qué? Para entrar en su ordenador. Bueno, ahí tendríamos las pruebas que confirmaría no desmentirían si ella es Blue Demon. Ya, pero vamos a necesitar algo más que un accidente de tráfico y tu intuición para que un juez autorice el registro, Iván. Ya, pues esto es lo que tengo jefa. Pues ya sabes lo que te toca. Dame algo más que relacione la fallecida con Argos y te muevo lo de la autorización. Sin esto va a ser complicado. Vale, de momento he pedido el atestado del accidente de Rosa para ver cómo sucedió exactamente. No te sigo. Es que es mucha casualidad que justo tenga un accidente de coche el día después de contactar conmigo. Ya sé, ya sé que me estás diciendo que no fue solo un accidente. Pero tanto tú como yo sabemos que solo son especulaciones. Así que hasta que no tengas pruebas sólidas que avalen tu hipótesis... Vale, pero puedo... puedo seguir investigando el accidente. Adelante, pero no te obceques. Si no encuentras nada hoy tendrás que seguir buscando a Blue Demon por otra parte. Gracias, sin recibido. Pues no veas cómo se puso la abuela de Mario conmigo cuando vio los carteles. ¿Y tú qué culpa tendrás? Pues ninguna, pero me dijo que estaba defendiendo a una asesina. ¿Cómo te quedas? Pero qué barbaridad es esa. Hombre, es que la mujer entró y se encontró con el cartel de golpe y porrazo. Ya pues da igual, porque ese crío va a acabar con su abuela. Tú me dirás, si con la madre en la cárcel no tiene más familia afuera. Mejor que con su abuela no va a estar con nadie. Hombre, ya te digo, mejor que en un centro de acogida... seguramente. Para que no veas el odio que le tiene esa abuela a Susana, ¿eh? Que es que no se la puede nombrar, que se vuelve loca. Hombre, es que un hijo es un hijo, ¿eh? Esa mujer ha pasado lo suyo. A ver, en el fondo, claro, hay que entenderla. Como dice Charo, pues es su hijo. Lo va a defender a capa y espada. Ya, Pati, pero a ver, que por muy hijo tuyo que sea, le ha estado dando muchos años muy mala vida a su mujer, ojo, y al chiquillo. Ya, si yo no le estoy defendiendo, para nada. Simplemente digo que es su madre y es que no lo va a reconocer nunca. Ya. ¿Qué tal, chicas? Sí, Espe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Me pones un cortadillo, por favor, María? Claro que sí. Oye, ¿qué sabemos hoy de... de Mario? ¿Sabes algo nuevo? Ay, pues que está muy nervioso. Que no quiere quedarse en el centro de acogida, pobrecito mío. No entiendo. Ya. Bueno, por lo menos ayer se puso muy contento, ¿no? Cuando vio a la abuela. Sí. De verdad, yo es que no entiendo nada. Vamos a ver, si se lleva también con la abuela, ¿por qué no se queda con ella? Es mejor que estar en un centro de menores o en una casa acogida, no entiendo. Que no es tan fácil. Una cosa es lo que quiera la abuela y otra cosa es lo que decida la madre. Es complicado. A ver, yo no conocía a Amparo, pero... pero tal y como se puso, normal que Susana no le quiera dejar al chiquillo, si es que lo va a poner en contra de la madre. A ver, lo peor es que Amparo quiere ir por las malas y eso pues no es la solución. Quiere conseguir la tutela del crío, pero para eso tiene que pasar por los tribunales y ahí se va a encontrar a la madre de frente. Madre mía, qué situación. Y qué desagradable para el pobre chico, ¿no? Es una pena. Yo espero que haya alguna manera de que esto no acabe como el rosario de la Aurora. Sobre todo por la criatura, claro. Sí. Lo que debería pasar es que las dos mujeres llegaran a entenderse. Bueno, mucho odio veo yo en esa familia. Pues alguno va a tener que ceder. Porque vamos, de todas las soluciones que hay, llevarle a un centro de menores a mí me parece la peor. La madre ha planteado otra... otra posibilidad. ¿Cuál? Quiere que... que yo acoja a Mario. ¿Tú? ¿En serio? ¿Y tú quieres? Yo... pues a mí me encantaría. Me encantaría ser la madre de acogida de Mario si el niño es un amor, de verdad. Es más bueno. Pero vamos, que lo que importa no es lo que yo quiera. Lo que importa es lo que quiera el niño y que las dos mujeres se pongan de acuerdo. Eso lo veo difícil. Ojalá ¿eh? Pero vamos, lo veo difícil. Sí, sí, mucho odio. No, aquí hay más trabajo que en Las Palmas pero... pero merece la pena. Ya lo sabes tú. Oye, por cierto, que he visto una... una bodega al salir de casa que tiene muy buena pinta. Si quieres pillo una botellita para... para esta noche. ¿Te parece? Perfecto. Eh, te tengo que dejar, cariño. Te quiero. Chao. Sí, adelante. ¿Ya están en los calabozos? Sí, ahora. En cuanto les tomen las huellas y los datos. Bueno, parece ser que llegaste ahí justo a tiempo para evitar una nueva agresión. Eso parece, sí. Buen trabajo. Muchas gracias. Pero en realidad el mérito ha sido de Iván. Fue el quien descubrió esa reprivada en momento justo. Y no era nada fácil ¿eh? Muy bien, pues luego pasaré a... a felicitar también a Díaz. ¿Qué tal el interrogatorio? ¿Me han dicho algo interesante? Pues eh... no estaban muy habladores pero sí nos han contado algo ¿no? Que... que varios de ellos practican artes marciales mixtas, que están federados y que de vez en cuando organizan peleas con otros para... para echarse unas risas. Bueno, pues se ve que no se divertían mucho zorrándose entre ellos. Eso parece. Últimamente se ha quedado por quedar para tomar unas cañas y aparizar paletos, como ellos dicen. Elegí a las calles asegurándose de que no hubiera cámaras en los alrededores. Ya, ¿y las víctimas alguna relación o algún tipo de cuenta pendiente que tenían con ellos? No, ninguna. Las elegían al azar. Les daban una paliza tremenda y les dejaban ahí tirados, grababan la agresión para luego compartirla en redes y echar unas risas. Vamos, todo de una maldad repugnante. Sí, lo peor es que no es el primer caso que nos encontramos así. No sé, no entiendo qué es lo que les mueve. Me explota a la cabeza. Ya, y no eres la única. La verdad, el problema es que estos casos están yendo en aumento. Sí, pero que buscan. ¿Notoridad? ¿Que les aplaudan en las redes sociales? ¿Están orgullosos de aparizar a gente que no se puede defender? Bueno, pues eso parece. ¿Pero de dónde viene esa violencia gratuita? Quizá tenga que ver con la necesidad de pertenencia a un grupo. La violencia y la rabia es el vínculo que les une. Y cuando están juntos la sacan y la potencia es el límite. ¿Pero de dónde está el inicio? ¿De dónde viene esa rabia? Puede ser de la desesperanza, del miedo al futuro, de una educación muy estricta. O de todo lo contrario, ¿no? De padres que han pasado de ellos, que a veces la falta de límites trae problemas. Sí, también puede ser. No, yo creo que se sienten ajenos a esta sociedad en la que viven. No tienen motivación ni objetivos, aparte de pasarlo bien. Pero en el fondo, no sé, se sienten perdidos y frustrados. Y de ahí esa rabia. Lo que han flipado ha sido cuando les hemos detenido. No sé, viven en una impunidad absoluta. Es verdad, no viven en la realidad. Es alucinante que piensen que sus actos no van a tener ninguna consecuencia. Pero ya han pasado a disposición judicial. En fin. Bueno, el juez no será tan comprensivo con ellos, ya veréis. Ahora se llevarán un buen puñetazo de realidad. En la cárcel aprenderán lo que han hecho. Pero yo no creo que esa sea la solución. No, necesitan ayuda. Muchas horas de psicólogo, mucho apoyo social para reinsertarse. La cárcel no lo arregla todo. Ya, pero también hay cosas que no tienen arreglo, Néstor. Bueno, cualquier cosa estamos en nuestros puestos. Ok, gracias. Para que luego digan que se encuentra todo en internet. ¿Qué pasa? ¿Con qué andas? Nada, cosas. Cosas. Chica, qué misteriosa, ¿no? ¿Con qué andas que me vas a preocupar, Elpe? Nada, una tontería. Cuéntame tú que desde que rechazaste la plaza en Logroño no me has vuelto a hablar del tema. ¿No te estarás arrepintiendo? No, que va. Si de algo me has servido estar dándole tantas vueltas es para saber que he tomado la decisión adecuada. No sé, tía, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor me estoy arrepintiendo y debería quedarme... No sé, no, no sé. Me entran de repente unos miedos que... ¿En serio me estás contando que estás con dudas otra vez? No, hombre, no. Que te estoy vacilando. Ay, de verdad, que me lo he creído. Si es que ya sabes como soy, que yo me lo creo todo. Bueno, mejor así, ¿eh? Es que yo, como soy así, de darle vueltas a las cosas, que tomo una decisión y ya creo que no voy a cambiar jamás en mi vida y al momento siguiente ya tomo otra decisión y... De verdad, qué horror de cabeza. A ver, es que es difícil, es difícil tomar decisiones. ¿Eso es así? Es como cuando te compras unos zapatos nuevos y de repente te tiras la semana siguiente viendo escaparates para ver si ves otros zapatos que te gustan más. Es que yo no sé si a ti te pasa ver a mí, a mí siempre. Pues no, no me pasa eso, pero es verdad que las decisiones no son irreversibles. O sea, siempre te puedes ir a la tienda y no comprarte los zapatos o cambiar de opinión y comprarte dos pares o tres o cuatro. Pero, pues yo con lo groño, pues eso, ya he tomado la decisión por el momento, pero igual en un futuro cambia la cosa. De momento aquí me quedo, que es donde quiero estar y ya está. A pesar de Iván. Muy a pesar de Iván. Están siendo fáciles las cosas entre nosotros, pero estoy segura que con el tiempo todo se solucionará. Ya, ya, pues claro que sí. Sois dos personas razonables y maduras. Y seguro que todo vuelve a la normalidad. Bueno, te toca. ¿Me toca a qué? Te toca contarme con lo que estabas cuando llegué tan concentrada. Yo te he soltado el birroyo con Iván, pues ahora te toca a ti. ¿Qué? Pues mira, estaba intentando buscar información sobre Amparo en Internet. ¿Para qué? Pues para... para conocerla mejor, para intentar convencerla de que vaya a visitar a Susana en la cárcel. ¿Y? ¿Ha habido suerte? Pues que es que antes la gente no contaba su vida en Internet, como ahora en las redes sociales. ¿Y por qué no vas con ella a hablar directamente por qué motivos tienes? Te sobra y vamos, bastante potentes diría yo ¿no? Pues sí que lo he intentado, sí, pero no está siendo nada fácil. Es que ya está... está completamente destrozada, está... cabreada. No quiere ni escucharme. A ver, yo no digo que sea fácil, pero si de algo sabemos nosotras es de gente que no quiere escuchar. La Ufang es un entrenamiento muy bueno para estas cosas. ¿Muy duro? Sí, pero muy bueno también. Pero... ¿Cómo lo haces tú para convencer a una persona así? ¿Cómo lo hago? Pues de la única manera que se pueda hacer. Hablando, 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 hablando las veces que haga falta hasta que... hasta que se conciencien que tienen un problema muy grave. Su realidad es que son víctimas de violencia de género y que la única salida para ellas es denunciar. Es lo único que puedes hacer. Madre mía, ahora mismo no me siento capaz de convencer a esa mujer ni de que se cambie el peinado. Ya estás tú como siempre, poniéndote de menos, infravalorándote, pero no Espe, tú eres muy buena, lo tuyo. Y de verdad, que si alguien puede convencer a esa mujer para que haga la mujer por su nieto, esa eres tu baby. Gracias. 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 Amparo, soy Esperanza Beltrán, le llamo de comisaría. Me gustaría tomarme un café con usted para hablar las cosas con calma. Es por el bien de su nieto. Por favor, si escucha este mensaje, llámeme. Gracias. 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 No puede ser. Imprimir. Inspectora Vega. Tengo algo. ¿Qué tenemos? Bueno, pues sin esperar un segundito, te cuento. He estado revisando el atestado de Rosa Galvez. Al parecer chocó contra otro coche porque el semáforo estaba averiado. ¿Un semáforo estropeado? Eso pasa todos los días. Sí. Lo que pasa es que esta habría sido algo muy oportuna y muy particular. Los dos semáforos estaban en verde, en el mismo cruce. Cuando un semáforo se estropea, pues empieza a parpadear para que los conductores sepan que exista algún problema. ¿Y qué le pasó al otro conductor? Falleció también. Bueno, al estar los dos semáforos en verde, ninguno redujo la velocidad y el golpe fue brutal. Bueno, letal para ambos. Ya. ¿Y es habitual que el semáforo se quede verde fijo? Bueno, yo me he preguntado lo mismo y por eso he llamado al centro de control de tráfico de Gijón y me aseguran que no, que es muy, muy, muy raro y prácticamente imposible que eso pase. Ya. ¿Y cómo lo justifican? Por lo visto hubo una caída en la red eléctrica y, bueno, el apagón parece ser que bloqueó el semáforo. ¿Y tiene sentido o no? Podría tenerlo, pero bueno, he revisado el funcionamiento de la secuencia del semáforo y no se bloqueó justo después del apagón, que sería lo lógico. Ya. Si no, bueno, segundos antes del accidente. ¿Y según tú lo que pasó es...? Hace seis meses en Lima pasó lo mismo. Un importante testigo iba a declarar y sufrió un accidente similar. ¿Pero qué tiene que ver esto con el caso? Bueno, la policía lo investigó y descubrieron que había sido un crimen por un ataque informático que alteró los semáforos. Estoy convencido de que Argos provocó el apagón para entrar en el sistema y controlar los semáforos de toda la ciudad. Demasiado. Ahora resulta que Argos, además de un hacker, es un asesino. Por no hablar de que tiene tan controlada a Rosa Gálvez como para saber que su coche estaba justo en ese cruce en ese momento. Si yo sé que es una hipótesis muy enrevesada y que es lo mismo... Bueno, pero... Pero si estoy en lo cierto, Argos es mucho más peligroso de lo que creíamos y no sabemos de lo que es capaz de hacer. ¿Y qué sugieres? Que me deje seguir investigando y que pidamos una orden judicial para poder entrar en la casa de Rosa Gálvez. Pero es que no tienes nada sólido, Iván. Tienes razón, tu hipótesis es demasiado enrevesada. Ya, pero... Podría intentarlo, por lo menos. Es que no podemos malgastar ese cartucho. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú sigue investigando durante el día de hoy. Y si no encuentras nada, hablo con Miralles para ver cómo podemos plantear el asunto al juez para que nos autorice. Vale. ¿Me interrumpo algo? Me estaba poniendo al día sobre el caso de Rosa Gálvez. ¿Algo concluyente? No. No. Todavía no. Tenemos que recabar más indicios. Bueno, me lo contáis luego. Ahora me urge que eches un vistazo a las cuentas de Alberto Miró, el entrenador de la perra robada. ¿Tenemos la orden judicial? Sí, la acabé de recibir. Te la he enviado por mail. Vale, perfecto. No sabía que estaba en la lista de sospechosos. Ahora sí. Creemos que está implicado en el secuestro de la perra. Parece ser que tenía unas deudas de juego bastante importantes. Bueno, pues mañana mismo me pongo con ello. Elsa va a seguir con lo de Rosa Gálvez. Esto tiene prioridad. Si estamos en lo cierto podríamos acabar con este caso inmediatamente. Por mí no hay problema. Puedes ponerte con el inspector jefe Durán. Oye, cuando termines, te pones otra vez con Argos. Cuando tengas algo se lo pasas al cuello. A la orden, inspector jefe. Gracias. Gracias. Vaya, pensé que ya no venía. Estaba a punto de irme. ¿A punto estado? No sé ni por qué ha venido la verdad. ¿Falta algo por aquí? No, nada. Llega hasta ella por las dos. Si necesitas cualquier cosica me dices. Si va a darme otra vez la matracáculo de Susana, olvídese. No se va a quedar con mi nieto. No va a ir a vivir con una extraña teniendo a su abuela. Amparo, entiendo perfectamente su postura. Ninguna abuela abandonaría a su nieto. Pero intente comprender también a su nuera. Yo lo único que comprendo es que esa desgraciada asesinó a mi hijo. Con esa actitud no le van a dar la tutela de Mario. ¿Ah, no? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Hay alguna ley que diga? ¿Que una abuela no se puede ocupar de su nieto? Antes de darle la tutela tienen que escuchar a los forenses y a los psicólogos. Si ellos consideran que usted es una mala influencia para él, se la denegarán. Eso es lo que dice ella, ¿no? Que yo soy una mala influencia para mi nieto. ¿Y ella qué? ¿Qué es mejor? ¿Una abuela o una madre criminal? La administración solo quiere lo mejor para Mario. No pueden convertir al niño en un botín de guerra entre las dos. Por favor, que el niño ya ha sufrido lo suficiente. Ahora necesita apoyo, comprensión, compañía. Lo demás es secundario. ¿Cree que yo quiero algo diferente para mi nieto? Mire, yo no me puedo poner en su piel porque perder a un hijo tiene que ser lo peor que le puede pasar a una madre. Pero Mario también ha sufrido ya demasiado, ¿no cree? Ha perdido a su padre y ahora también de alguna manera a su madre. ¿A qué viene esa comparación? ¿Sabe lo que creo, Amparo? Que usted debería entender mejor que nadie a Susana. Porque las dos tienen más cosas en común de las que le gustaría reconocer. ¿A qué se refiere? Usted también fue víctima de malos tratos. No diga tonterías. Hace 30 años un vecino de su bloque llamó a la policía porque en su casa oyó golpes y gritos. Cuando llegaron los agentes la encontraron a usted llena de lesiones provocadas a todas luces por su marido. Eso fue hace mucho tiempo. No sé a qué viene esto ahora. He leído el parte de intervención. Los vecinos hablan de insultos horribles. El parte de lesiones es escalofriante. Su marido le dejó la cara llena de moratones. Y su declaración pone los pelos de punta, Amparo. Solo fue una vez. Mi marido estaba con problemas de trabajo. Él no era un maltratador. Sí que lo era. Sé de lo que hablo. Para llegar a las manos, para llegar a darle una paliza, tiene que haberla maltratado antes, por lo menos psicológicamente. ¿Por qué no... no se decidió usted a denunciar? No. ¿Sabe lo que le dijeron los policías a mi marido? Los policías que vinieron a mi casa. Que se calmara. Que no querían volver a recibir una queja de los vecinos. No, no me planteé denunciar. Ay, lo siento muchísimo, Amparo. Eran otros tiempos... Ni la policía, ni... Ni la sociedad. Estaban concienciados con la violencia de género. Ay, bueno. No sé a qué viene esto ahora. No sé... ¿Para qué va a servir traer aquí al pasado? Yo no quiero remover nada, ni... Ni hurgar en la herida. Pero el pasado muchas veces nos ayuda a entender el presente. Y... Su hijo... Vivió día a día con el maltrato de su padre. A mi hijo mi marido no le puso nunca la mano así. Vale, vale. Puede que no. Y no siempre ocurre. Pero cuando un niño convive día a día con la violencia en su casa, de mayor, de adulto... Reproduce esa conducta. Se convierte en un maltratador. Su hijo... Amparo, por favor. Espere. Usted no tiene la culpa de nada. No se sienta culpable. Pero entienda a Susana. Las dos han sido víctimas. Las dos han pasado por lo mismo. Amparo, su nieto la necesita más que nunca. Pero su nuera... También. Déjeme en paz. La palabra que meStaaaa viva la verdad. Como siempre está...